Dormen que me miras, se te nota que te gusta Tus caderas no mienten, sé lo que sientes Y por eso no te deja de oír Ay, mami, cuando quieres tú, también quiero yo Para hacer pam, 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 pam Solo dime lo que quieres tú y yo te lo doy Me tiene mal, 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 mal Mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera Cambrando el flow, ay Mami, tu cuerpo es insólito, histórico Me pones eufórico cuando te mueves rápido A mí me gustan tus movimientos únicos Pasemos a la práctica y dejemos lo teórico Suéltate, dale, suéltate el pelo Pa' que te dé calor, pa' que te dé calor Suéltate, dale, suéltate el pelo Pa' que te dé calor, si te dé calor